Este fin de semana la Policía desplegó un operativo nacional para reprimir las reuniones, protestas y actividades convocadas por ciudadanos y organizaciones de la oposición para conmemorar el tercer aniversario de la histórica rebelión de abril de 2018. La represión policial reforzada por paramilitares y motorizados del FSLN extendió el cerco en contra de las casas de los opositores en Managua. Se reporta acoso de policías y paramilitares en contra de familiares de presos políticos, dirigentes opositores y activistas sociales en Managua, Huigalpa, Ocotal, León y Ometepe. Las principales avenidas de la capital amanecieron ocupadas por un fuerte despliegue policial y operadores políticos del orteguismo hicieron llamados a su militancia a reportar cualquier indicio de protestas en las calles. A pesar de la represión, diferentes organizaciones opositoras preparan acciones en homenaje a las víctimas de la matanza, así como actividades de protesta en contra del Estado policial el 18 y 19 de abril. Cualquier situación que miremos en nuestros barrios, en nuestros lugares situados de vehículo con placa extranjera, personas que nos conozcan, personas que estén reunidos 3, 4, 5 en una casa que nos conozcan, que no sean miembros de la familia, a partir de la doble cero hora hasta el 21 a la doble cero hora. Estamos en elevada, compa. Apóyennos, ayúdenos para dirigir todo esto. No solo significa el comandante Daniel Ortega, significa todos los miembros militantes, Frente Sandinista, secretarios políticos, todos los miembros que hacemos el grupo. La bancada del Frente Sandinista presentó esta semana su iniciativa de reformas electorales. Los dos bloques opositores y los precandidatos presidenciales rechazaron el proyecto oficial señalando que no incorpora las recomendaciones de la OEA y el grupo promotor de reformas electorales. También cuestionaron el ventajismo que la propuesta brinda al Frente Sandinista por encima de los demás partidos opositores. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez reveló que la iniciativa del FSLN ubica al presidente y candidato a reelección Daniel Ortega, también jefe supremo de la Policía Nacional, como un juez y parte para decidir sobre los derechos de los partidos políticos que participen en las elecciones del 7 de noviembre. Yo creo que esta ley no es la ley adecuada para regular nada ni disponer nada en materia del Estado policial. Esa situación se regula en otras leyes y además sobre todo creo yo que se reconducen a asuntos fácticos. Ahí lo que hay es una violación grave de casi todo el ordenamiento jurídico empezando por la Constitución y muchas otras leyes. Sin embargo, Carlos quisiera vincularlo a un tema que yo creo que es muy grave y es que la propuesta de ley le quita al Consejo Electoral la potestad de dar los permisos para realizar, por ejemplo, manifestaciones en campaña electoral y se lo pasa a la policía. La Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, sigue sin ser convocada para iniciar el proceso de revisión de los candidatos a magistrados electorales, así como la iniciativa de reformas electorales presentada por la bancada del Frente Sandinista. La comisión tiene hasta el 28 de abril para analizar las candidaturas a magistrados que se presenten y hasta 60 días para presentar su dictamen sobre la propuesta de reformas electorales. La migrante nicaragüense Meylin Obregón Leiva apareció este miércoles luego de que su hermano asegurara el 8 de abril que traficantes de personas la tenían secuestrada en México. Meylin es la madre del niño de 10 años que coyotes abandonaron en la frontera sur de Estados Unidos, cerca del río Bravo en Texas, tras haber ingresado de forma irregular a ese país. El caso del niño se volvió viral por un video que grabó el agente de una patrulla fronteriza que lo rescató en una zona desértica. Meylin habló con un periodista de Univisión antes de entregarse a las autoridades fronterizas, afirmó que solicitó asilo y que logró hablar con su hijo que se encuentra en un albergue de refugiados para menores de edad en Browseville, Texas. La vocera del régimen Rosario Murillo se refirió por primera vez al proceso de inmunización contra la pandemia que inició hace 47 días y asegura que se registra un avance del 35%. La información leída por Murillo no especifica el avance de la vacunación por grupos de edad, patologías y zonas de residencia, como recomiendan especialistas independientes. El salubrista Carlos Hernández advirtió que a este ritmo de avance, en abril solo estará vacunada el 2.6% de la población y no se logrará la meta de inmunizar al 70% de la población. El Frente Sandinista mantiene una campaña de proselitismo político con las vacunas donadas a Nicaragua, que son presentadas como dádiva de Ortega y Murillo, mientras en los centros de salud se promueve la aglomeración masiva de adultos mayores sin guardar las medidas de prevención. El ministro y secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, Paul Oquis Kelly, falleció este martes en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, donde el alto funcionario del régimen estuvo internado sus últimos días con síntomas asociados a la COVID-19. La alcaldía de Bluefields publicó fotografías de Oquis vacacionando en la costa caribe en Semana Santa, en la que aparece sin mascarillas y medidas de protección frente al coronavirus. La muerte de Oquis se suma a la de una veintena de altos funcionarios del gobierno, ministros, diputados, asesores presidenciales y secretarios políticos que han fallecido por la COVID-19. Paul Oquis fue sancionado en octubre de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de representar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. En Ecuador, el candidato opositor Guillermo Lazo, ganó la segunda vuelta electoral con el 52.4% de los votos, derrotando al candidato correísta Andrés Arauz. En Perú, las elecciones presidenciales se definirán en una segunda vuelta el 6 de junio entre Pedro Castillo, populista de izquierda, y Keiko Fujimori, de tendencia conservadora. El gobierno expropió la empresa de origen guatemalteco Tomsa, una inversión de 4 millones de dólares en Tipitapa dedicados a la comercialización de gas licuado. Fernando Carreón, director de Relaciones Corporativas de Tomsa Centroamérica, dijo a Confidencial que no se enteraron de la decisión de las instancias del régimen hasta cuando llegaron a pintar los portones de color verde, el mismo color que usa Petronik. La empresa New Holland Apparel, que fabrica ropa deportiva, anunció su decisión de cerrar operaciones el 28 de mayo próximo, lo que significa enviar al desempleo a 1.200 trabajadores. Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección, dijo que era una decisión anunciada. Esta es la segunda empresa de zona franca que cierra en el país en las últimas semanas, tras el cierre indefinido de Astra Packing Solution a mediados de marzo. García explicó a Confidencial que New Holland Apparel se vio muy afectada por la crisis sanitaria y que aunque intentó cambiar sus esquemas operativos para fabricar equipos de protección personal, no pudo evitar el cierre.